Vete llevando la derecha adelante, como vaya andando, siempre avanzando con él. Mala derecha adelante. Menos pasos. Vamos arriba con él. Mala derecha adelante. Vamos arriba con él. Mala derecha adelante. Menos pasos. Menos pasos. Sigue la derecha adelante. Vamos arriba con él. Menos pasos. Mala derecha adelante. Menos pasos. Mala derecha adelante. Vamos arriba con él. Mala derecha alante. Mala derecha alante. Mala derecha alante. Mala derecha alante. Bueno. Bueno. Venga de frente. La llamada corta y pendiente de lo que se manda. La izquierda alante. Mala izquierda alante. Bueno. La llamada al sábado al costero derecho. Fijándolo la mano. Vamos arriba con él. Vamos arriba con él. Mala derecha alante. Mala derecha alante. Bueno. Bueno. Esta izquierda al atrás. Mala derecha alante. Bueno. Bueno. Esta izquierda al atrás. Mala derecha alante. Mala derecha alante. Vamos arriba con él. Mala derecha alante. Mala derecha alante. Mala derecha alante. no llaman sabajo y los costeros fijados la izquierda delante, bueno, va a la izquierda delante, bueno, bueno, vamos arriba con el, vamos arriba con el la izquierda delante, bueno, bueno, va a cortar la llama la izquierda delante, bueno, vamos arriba con el, vamos arriba con el la izquierda delante, bueno, bueno, vamos arriba con el a la izquierda delante, bueno, bueno, vamos arriba con el, vamos arriba con el a la izquierda delante, bueno, bueno a la izquierda delante, bueno, vamos arriba con el, vamos arriba con el a la izquierda delante, bueno, vamos arriba con el, vamos arriba con el a la derecha delante, bueno, bueno, va a cortar la llama izquierda delante un poco, vale, izquierda delante vale, izquierda delante, bueno, bueno pararse ahí, la derecha atrás venga de frente menos paso, vete llamando a la izquierda delante como vaya andando siempre de frente, siempre de frente a la izquierda con el, vamos arriba con el, vamos arriba con el a la izquierda, vamos arriba con el, vamos arriba con el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.